Mi nombre es Gery Luz y tengo 10. Mi nombre es Omar y tengo 20. Hola, soy Olenca y tengo 50. Mi nombre es Jennifer García y tengo... Hola, mi nombre es Lael. Hola, soy Jessel y tengo... Mi nombre es Viviana y tengo... No, ¿cómo se dice? Gran familia, que nos amamos mucho. Estad, compromiso y sobre todo unión. De explotar nuestros talentos de una u otra forma. Es súper chévere, pasamos momentos así, súper lindos. Diversión, tranquilidad y una oportunidad de conocer a nuevas personas. Para mí Haile Angels es un sueño que se está haciendo realidad. Y bueno, estamos trabajando poco a poco, ¿no? Para sacarlo adelante. Autocontrol. ¿Por qué? Porque puedo ser loca, pero también tengo un momento donde paro cuando quiero, ¿no? Sinime, porque quiero hacer lo que tengo que hacer. Creo que autocontrol. Puedo vivir la vida, pero también tengo mis límites, ¿no? Sin límites, creo yo. Tal vez puedo parecer una chica así súper tranquila, tierna, pero en realidad me gusta la aventura y todo. Difícil. ¿Los dos? No sé. Ha cambiado el entorno de mi vida. Creo que es autocontrol. Creo que ya viví sin límites. No resultó muy bien. Guapa, diligente, peligroso que yo decía. Oh, hija. Para mí esta amiga, Devery, consejera. Jefa. Cerrucho. No, mentira. Olenca para mí. Es una persona admirable. Por favor, déjame concentrar. Para mí es una líder. Más que una jefa, es una amiga. Más que una amiga, es como una madre en la agencia, se podría decir. Es la que se preocupa por todas, absolutamente. O sea, aparte de cómo va a ir el evento en lo que nos vamos a presentar, se preocupa por todo, de la cabeza a los pies en cuanto a sus chicas. Sí, de hacer feliz a mi enamorada. Me gusta leer, actriz, pero no porno. Les encanta. Me gusta cantar. Me gusta cantar, me gusta bailar. Sí, me gusta mucho el baile. Me encanta. En house dance y en... ¿Cómo vio del otro? Igual. Urbantra. Soy muy inteligente y fuerte. Un poco piano, saxofono también, pero un poco, no mucho. Es parte de mi personalidad, que es que me preocupo mucho por la gente que yo quiero. Y quiero que se sientan cómodos y felices. Entonces hago muchas cosas para que estén tranquilos, ¿no? Creo que es un buen talento. Fucsia, porque es un color que me identifico como personalidad. El rosado, el fucsia. Porque me parece un color dulce, tierno. El azul. El azul. El canto. Porque me gusta el oro, su color. Es el azul, la sonora. Negro. Me parece elegante, queda con todo. Blanco. Blanco. No, azul. Sí. ¡Oh, rojo! Los fines de semana. Que todavía, ya sea si charmeo o no. Me gusta. Yo solo los fines de semana. A la anaconda, pues. Pero en realidad voy a la discoteca más para trabajar. Y me gusta salir, bueno, dos veces a la semana o tres al cine a comer algo, algo tranquilo. En casos especiales, cuando viene un familiar, no se debe salir mucho, la verdad. Si salgo, salgo para trabajar. No salgo mucho, solamente salgo fines de semana. ¡No es mucho! Acá, solo un décimo. Solo los fines de semana cuando hay un motivo para salir. No me fijo mucho en el físico, pero me gusta que me hagan reír y sentirme bien en todo sentido con esas personas. No, es que yo no tengo un prototipo de chico. No, yo siempre me fijo de la manera como me trato. Bronciada, pelo... Pelo... Rubio. Cuando baila mucho, muy bien. No, los chicos me gustan como a mi enamorada, ¿no? Es el prototipo de chicos que siempre he buscado. Sí, chiquitito, negrito, con lentes. Me gusta que sean, al menos, de mi talla o un poquito más alto. Lo único, lo único, lo único. Altas, morenas, con cerquillo, con miradas profundas, levantadas, delgadas. Y que vayan al gimnasio y sobre todo sean inteligentes. Inteligentes. Góvenes. Como mi novia. Hola chicos, los invito a ver mucho más de Hell Angels en el YouTube. Invito a todos a ver a Hell Angels. Los esperamos porque se vienen nuevas cosas. Invito a todos a que nos sigan viendo, se vienen muchas cosas, muchas cosas nuevas. Y un beso para todos ustedes. No se lo pierdan más tarde, buenazo. Hay muchos videos con los angels y conmigo. Se pueden suscribir en heydangersyoutube.com Besos. ¿Te gusta? No me fue, no se me gustó. Pero es que yo, cuando quieras, en realidad. A lo menos, no se me gustó. Gracias. 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 Gracias.